Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y hoy les voy a mostrar el alivio que ya lo habíamos visto hace un par de años, el alivio de la serie 4000, pero esta vez lo voy a mostrar en doble plato de la forma que se ensambla aquí en Colombia. Cada país puede ensamblarlo de formas diferentes o inclusive no venderlo ensamblado, sino por partes. Entonces vamos a abrirlo. Bueno, lo primero que encontramos aquí, vamos a poner la caja por aquí al lado. Lo primero que encontramos aquí es la pacha piñones cassette, como le llamen. Es una pacha plateada y va el piñón 11, a ver si no me equivoco, al 36. Del 12, perdón. No es 11, sino 12. 12, 36. Por aquí al lado. Los rotores, lo trajimos con rotores, 180 adelante, 160 traseros. Ahí están los dos, bueno no creo que haya necesidad de sacarlo, desempacarlo de esta bolsa. Entonces 180 adelante, para tener un poco más de potencia y mejor refrigeramiento, que esa es una de las ventajas del rotor más grande, que refrigera más rápido. Y en el trasero seguimos con 160. Las palancas en esta versión las trajimos separadas del freno, porque en los que traemos de 3x9 vienen las palancas integradas con el freno hidráulico. Y este lo quisimos traer por separado. Entonces tenemos las palancas aquí. Con visor, para ver en qué cambio vamos. Recordemos que el grupo Alivio, como lo menciono en uno de los videos de las gamas de Shimano, es un grupo de mountain bike recreativo. O sea que no va a tener virtudes como los dedos hacia arriba de competencia, que tiene el Shadow Plus, que es el bloqueo, no tiene las pastas de refrigeración. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Igual es un grupo en precisión de cambios, es excelente. El rango de cambios para subir y planear también es muy bueno. Vamos aquí con los frenos. Este viene el freno, la leva, es referencia M425, que es la referente al alivio cuando viene como separado y no viene integrado. Esto sería como el alivio, el freno individual. Está la leva. Este es el caliper. Vienen separados, pero ya vienen presangrados. Por eso este tiene un taponcito en la manguera. Y aquí un tapón amarillo. Ya está sangrado la leva, ya está sangrado esto. Les dejo el link del video del J-Kit, de esto se llama J-Kit, de cómo ensamblarlo, para ver si les llega de pronto no quitar esto y que boten el líquido, la oliva ya está insertada. Bueno, hay un video hablando sobre eso. Ahí se los dejo al final del video el link. Aquí en el descarrilador doble, que es una de las cosas importantes, no es simplemente cambiar de triple a doble plato, sino que es el primer descarrilador doble de 9 velocidades de Shimano. Vino con este tipo de montaje, que es un montaje directo, y para eso se trajo la abrazadera. Lo tenía por aquí en el bolsillo. Como todos los marcos no tienen este tipo de montaje, en GW serían los de carbono, el Shark y el Panther, y bueno, en otras marcas vienen también normalmente en gama alta este tipo de montaje. Entonces, para eso trajimos una abrazadera, que es un adaptador para ese tipo de montaje del descarrilador. Entonces, simplemente sería así. Y ya se le puede montar a cualquier marco de aluminio. Porque normalmente, pues, el común denominador de la gente que monta este grupo alivio es en marcos de aluminio. Y seguimos por aquí con el tensor. Este grupo, aunque ya lo había mostrado, pues, se aprovecha y mostramos otra vez el grupo entero. Seguro mucha gente no había visto el video anterior. Este tensor ya viene con sistema Shadow. Es sistema Shadow, pero no es Shadow Plus. El Plus es lo que les mencionaba ahora del bloqueo. El sistema Shadow, que es este tensor, son los sistemas que eliminaron la curva de 180 grados de los cables. Quedaba así, entonces ya el cable, como llega más derechito, tiene menos curva, menos fricción. Aparte de eso, el tensor es 12 milímetros más escondido que los tensores normales. Lo que le va a hacer un poco más seguro en las trochas, pues, esos 12 milímetros nos pueden salvar de un rocazo en el tensor. Y es un sistema que funciona más suave. Y también tiene uña para, si se lo vamos a poner un marco de montaje directo. Pero si es de montaje directo, habría que quitar esta uñita, esta, y montarlo directamente. Sí, pero eso tampoco es tan común todavía. Y, bueno, por último, el doble plato. Que por fin Shimano sacó un doble plato en nueve velocidades, que mucho se pedía en el mercado. Alivio. Para 2018 tendremos otros doble platos de Shimano, de nueve velocidades también, un poco más económicos que este alivio. Este viene relación... Este viene... 36.26, si no estoy mal. Que se me pierde el... El número... 36.22. Ahora tenemos 36, que es muy bien como para planear muy... Muy versátil. Y el 22. Quedamos con un 22.36 para subir. O sea que no perdemos el rango del triple plato para subir. Que el triple también maneja un 22. Entonces vamos a quedar con la relación más suave posible para subir. Entonces no vamos a perder nada de eso. Vuelvo y lo muestro aquí por última vez. Doble. Entonces, va a estar... Ya está disponible en tiendas. En algunas tiendas todavía no había llegado esta abrazadera. Ya se les va a empezar a despachar las tiendas, por si usted tiene un marco con abrazadera. Esto es un accesorio en realidad económico. No sé, no más recuerdo el precio aquí. Bueno, hablando de precios. Recuerden, yo no tengo tienda, no manejo precios ni ventas al público. Deben averiguar en las tiendas locales. Me cuentan en qué ciudad están para tratar de recomendarles alguna tienda. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, como siempre, a la orden. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!